Hay que ceder el paso a los vehículos de emergencia. Las corporaciones de Tijuana tuvieron que emprender una campaña de educación vial para que automovilistas no le cierren el paso. También piden prudencia a conductores para que no sigan a las unidades. Vehículos siguen el vehículo de emergencias y ese es uno de los problemas más graves, porque no sabes en qué momento se atraviesa un vehículo frente de ti y llegas a frenar brusquamente y los vehículos atrás de ti se pueden impactar. Llámese unidades de bomberos, ambulancias o las patrullas mismas que han tenido los accidentes. Recomiendan a la ciudadanía orillarse hacia los carriles de extrema derecha para dejar libre el carril izquierdo. El objetivo es ayudarlos a que arriben a un accidente en los primeros 10 minutos. Baja California es una de las entidades con más muertes por accidentes viales. En Tijuana, en un turno de 12 horas, una ambulancia de servicio privado atiende en promedio seis accidentes automovilísticos. Los reportes más comunes son choques por alcance y personas prensadas, pero a los que más ocurren últimamente son a repartidores en motocicleta. Ellos entran entre carriles, o sea, entre carriles es muy importante, ¿no? Tal vez el respetar un señalamiento, no lo están haciendo como es de acuerdo, como es debido, perdón, y suceden los percances. Los accidentes aumentan en verano por tres factores. Circulan más vehículos, conductores desesperan por el calor y el consumo de alcohol. De acuerdo a las estadísticas de Cruz Roja Mexicana, en Tijuana, de enero a julio se han llegado a atender a cerca de 2.699 accidentes viales. Al exhorto de dejar pasar las unidades de emergencia, también se suma otra recomendación. Dejen el teléfono. Sinceramente, es una de las principales razones de accidentes por el teléfono. No tenemos todavía la educación vial y la conciencia de que por agarrar tu teléfono en el momento que lo tomas y ves un mensaje, ya, o sea, en segundos. Para Noticias Univisión San Diego, Aranzasú Álvarez.